Con los objetivos que hemos descrito en la sección anterior, este curso ha sido estructurado en cinco módulos semanales. Los contenidos que hemos seleccionado para este curso son los siguientes. En primer lugar, este primer módulo que describe cómo es el pensamiento computacional en la escuela. El segundo módulo va a tratar sobre el lenguaje y el entorno de programación. El tercer módulo va a profundizar en ámbitos concretos de los conceptos y métodos del mundo de la programación. Y los dos últimos módulos, que se titulan Control Automático y Cibernética y Ciencias de la Vida, van a ser materializaciones del concepto de pensamiento computacional en ámbitos muy próximos en el día a día que nos rodea en nuestra sociedad, como van a ser las máquinas automáticas que funcionan alrededor nuestro o la capacidad de modelar y simular seres vivos que nos faciliten la comprensión del mundo natural. Utilizaremos las metodologías propias de un curso MOOC. En concreto, cada módulo va a tener un conjunto de videotutoriales, donde se describe a través de estos vídeos los conceptos básicos de pensamiento computacional en la escuela y las diferentes modalidades que hemos descrito. Habrá también un conjunto de autotests, que van a ser test de múltiple elección para reforzar los conocimientos que vamos adquiriendo. Y habrá, finalmente, una evaluación de cada uno de los módulos a través de dos instrumentos. Tenemos un test sumativo, que serán también preguntas de múltiple elección, y un trabajo, un P2P o un peer-to-peer, un trabajo que va a consistir en realizar un diseño de Scratch, que va a ser ampliar el proyecto que se ha desarrollado en cada uno de los módulos, pero con la característica de que va a ser una tarea que va a ser después evaluada por un compañero a través de la rúbrica que se dé para cada uno de los diseños. Los recursos que vamos a utilizar van a ser principalmente dos. Por un lado, un recurso software, como va a ser la plataforma de Scratch 2.0, que está accesible en la dirección scratch.mit.edu. En primer lugar, para participar en este curso, vas a tener que inscribirte, solicitar un acceso que es gratuito, para que puedas utilizar esta plataforma y compartir tus proyectos que posteriormente serán evaluados por tus compañeros, aparte de tener un espacio en la nube donde almacenes todos los proyectos que vayas desarrollando a lo largo del curso. Y, por último, destacar que existe una gran cantidad de recursos didácticos, materiales docentes, del mundo de la computación. Y destacamos la gran mayoría de recursos que están englobados en torno a la Escuela de Educación de Harvard, liderado por Karen, que inicialmente estaba en el grupo de MIT y que recientemente se han movido a la Escuela de Educación de Harvard. Ahí existe todo un conjunto de recursos, desde talleres online a materiales como Lessons Plans, a fichas y la comunidad online de educadores, como es Scratch Ed.